Sistema TV cuenta con el apoyo de Medicare y mucho más para ofrecer una programación de excelencia educativa. Sistema TV y Medicare y mucho más, transmiten lo bueno. Desde la implementación de la reforma de salud del presidente Barack Obama, más de 6 millones de estadounidenses han perdido su cobertura de salud. En días recientes, trascendió que millones de ciudadanos perderán también los beneficios de programas como el Medicare Advantage. Y es que se anunció que Medicare sufrirá recortes que sobrepasan el billón de dólares. Para orientarnos sobre las consecuencias de estos recortes para los puertorriqueños, está con nosotros el doctor Roland Xavier, médico de familia. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Este tema ya usted lo ha venido tocando en múltiples ocasiones aquí en Sistema TV. Informa cómo estos recortes ahora van a afectar y qué puede hacer sobre todo el puertorriqueño. Pues mira, déjame por lo menos poner en perspectiva más o menos qué es lo que, de qué es que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son estos cortes? Desde el 2011 en adelante han ido implantándose unos cortes. Y para que tú tengas idea, Puerto Rico, si tú comparas lo que recibía del programa de Medicare, lo que recibía en el 2011 con lo que recibió en el 2014, se han perdido 700 millones de dólares. ¡Wow! Ya. O sea, ya no están en la economía. Ya no están aquí. Y no es que no están en la economía. Son 700 millones de dólares que van a los servicios que se les daban directamente a los pacientes, a los pagos que se les harían, a los proveedores, todos, no solamente médicos, farmacias, laboratorios, todo lo que tenga que ver con la parte D de Medicare, la parte C, que es el Medicare Advantage, que eso te incluye también beneficios como, por ejemplo, para que la gente, los pacientes que nos están viendo, no lo entiendan, ¿verdad? Los espejuelos, los beneficios de los audífonos y otros beneficios que daba este programa, que eran muchísimo más abarcadores que lo que da el Medicare tradicional. En cuanto al escenario actual, ¿en dónde estamos ahora mismo? Pues mira, el problema es que hay unos cortes adicionales que van a venir incluso hasta el 2017, que esos están mandados por la ley federal contra todo lo que son los Medicare Advantage. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas enormes. Número uno, Puerto Rico es una de las jurisdicciones y los territorios donde el Medicare Advantage ha proliferado más y casi un 80% de los beneficiarios de la parte de Medicare tienen uno de estos planes. En Estados Unidos, más o menos a la inversa, ¿verdad? Y por eso, pues, hay más cortes ahí. ¿Cuál es el problema ahora? Que se proponen cortes adicionales, que ahí sí que digo yo, que si se llegan a dar, estamos hablando hasta el año 2017, atentan contra la estabilidad de lo que es el plan y sobre todo que no es justo y no son razonables si tú los comparas con los cortes que se están haciendo en los estados. ¿Qué puede hacer el puertorriqueño, más allá del aspecto político que lo trabajará Pedro Pierre Luis y lo trabajará el gobernador y los políticos? ¿Qué puede hacer el puertorriqueño para prepararse, para no perder servicios o para que el impacto sea menor? Bueno, lamentablemente el paciente es una víctima de esto y aquí no hay mucho que puede hacer si no se hace algo. Y no solamente el paciente, es todo Puerto Rico Pierre, porque en la medida de que no hay con qué pagarle a estos profesionales, muchos de los profesionales de la salud, sobre todo los especialistas y subespecialistas, se van a continuar yendo y van a continuar el exo de profesionales de la salud que tenemos hacia Estados Unidos, principalmente, va a haber menos servicios y por ende menos servicios a todo el mundo, porque se especializa, no únicamente ve pacientes de Medicare Advantage, a lo mejor ve también pacientes de mi salud, de la reforma. ¿Y esto carga el sistema estatal? Por supuesto, bueno, estamos viviendo una crisis de falta, por ejemplo, de médicos especialistas, donde aquí no hay prácticamente ginecólogos, aquí no hay obstetras, ¿no? Donde prácticamente no hay neurocirujanos, etc. ¿Qué se está haciendo? Va a haber o se está formando, se está creando una coalición, no solamente de médicos, sino hospitales, laboratorios, farmacias, todos los proveedores, para tratar de convencer, se va a escribir, se está redactando una carta al presidente Obama, se está redactando una carta al grupo de trabajo, ese presidencial que él nombró, para ver de qué manera podemos lograr que se escuchen unas propuestas que este grupo multidisciplinario tiene, de forma tal que este impacto no sea tan fuerte y que no venga inmediatamente, tratar de palearlo un poco, porque realmente, mira, si tú comparas Puerto Rico con Hawái, que es el próximo estado que menos gana, la disparidad es una barbaridad. Bueno, será muy interesante conocer este tema, porque como dijo el doctor, el impacto es al menos hasta el 2017, así que todo el mundo a estar pendientes en cuanto a este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden, mamá. Continuamos con más. Sistema TV cuenta con el apoyo de Medicare y mucho más para ofrecer una programación de excelencia educativa. Sistema TV y Medicare y mucho más, transmiten lo bueno. Más videos en SistemaTV.com